Bienvenidos a esta entrevista para Marte Financiero del Diario La Prensa hablando del ecosistema de emprendimiento en Panamá. Y así como hemos dado a lo largo de los pocos días que han pasado del año 2022 dos buenas noticias de emprendimientos panameños seleccionados por G-Combinator, podemos también hablar de cómo se está creando una comunidad para ayudar, para capacitar a emprendedores. Por eso estamos aquí con Nélida Gómez, quien es ex becaria Zulbra y emprendedora también de algunas empresas en Panamá. Yo la considero una maestra del emprendimiento y de la capacitación en innovación, tecnología y desarrollo. Y Roberto Hurtado, quien es también un emprendedor fundador de Lightwork Pty, también otro maestro en el emprendimiento, capacitador de muchos emprendedores y de Capital Semilla. Y vamos a hablar en primera instancia de una idea que surgió en medio de la pandemia y se trata de Fundación Creea, ¿correcto? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esto, yo no sé, Nélida, ¿tú quieres contar la historia? Dale tú, dale tú. Dale. Mira, hace creo que siete años, Susana Lau, Alejandra Lizarazzo, Nélida Gómez, tal vez Nélida tiene un poco más de años que nosotros, y yo comenzamos en esta aventura del emprendimiento. Y lanzamos nuestros propios negocios. Cada uno individualmente, por su parte, estaba haciendo, digamos, proyectos y programas sociales. Hasta que en el 2019-2020 tuvimos la oportunidad, por cuestiones del destino, de estos accidentes lindos de la vida, en el que los cuatro, que ya nos conocíamos de antes, convergemos, es decir, nos encontramos en este programa del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que obtiene fondos de la Embajada de Estados Unidos y de la CENACI. Un programa se llamó STAR 1.0 y el otro se llamó STAR 2.0. Tuvo resultados impresionantes. Uno se dedicó a despertar el interés por las ciencias en niños de primaria y el STAR 2.0 en incentivar el espíritu emprendedor en estudiantes de escuelas secundarias. Los cuatro, como parte de este equipo de voluntarios, Susana, Nélida, Alejandra y yo, pues trabajamos, o sea, la verdad es que un equipo espectacular. La verdad es que yo me sentí muy orgulloso, muy privilegiado de estar entre ellos y muchos otros voluntarios más. Y en medio de eso, al final del 2020, decimos, oye, pero ven acá, ¿por qué esto que estamos haciendo individualmente, no creamos y formalizamos una fundación para que sigamos trabajando juntos en lo que ya sabemos que hacemos bien? ¿No? Y nace Fundación Crea. Y básicamente los tres pilares de ejecución, de enfoque, de fundación crea son, uno, emprendimiento, tratando de seguir impulsando el ecosistema de emprendimiento local, enfocado también en innovación social. El segundo pilar es educación de calidad. Y el tercer pilar es cultura. Es decir, rescatar, valorar, apreciar nuestro patrimonio histórico y cultural en Panamá. Entonces, esto, pues, nos ha ido muy bien. Estamos súper motivados. Y esa es un poco la historia de cómo surgió todo esto, ¿no? Nelly, ¿a qué significa para ti entonces estar en esta etapa en la que se siembra en otros lo que has cultivado a lo largo de años, pues, en el tema de emprendimiento? Bueno, yo te puedo decir que se siente muy estimulador, muy satisfactorio. Yo pienso que una persona profesional que ha cumplido con ciertos ciclos de desarrollo, tanto personal como profesional, debería poner a disposición de la sociedad de una forma mucho más amplia esa experiencia y ese conocimiento. Entonces, una de las cosas que yo, pues, encuentro, y yo le doy las gracias a Rob, a Susana y a Alejandra, que me llevan varias generaciones de por medio, la oportunidad de poder participar en estos programas de voluntariado y de poder expandir, o mejor dicho, poner en utilidad todo ese know-how que yo he acumulado por más de 30 años en las diferentes profesiones y bajo los diferentes sombreros que yo he llevado. Entonces, se siente, ¿qué te puedo decir?, muy estimulante poder estar formando o poder estar contribuyendo a la formación de emprendedores e innovadores de generaciones más recientes y, sobre todo, a fortalecer ese ecosistema de emprendimiento y de innovación que en Panamá todavía, pues, necesita mucha más infusión de conocimiento y de experiencia, sobre todo. En la práctica, entonces, ¿qué está haciendo Fundación Crea y cómo están aplicando estos tres pilares? Enfoque de emprender, enfoque de educar y enfoque de promover la cultura, emprendimiento y también de todo lo que tiene que ver con el legado de Panamá de la cultura. Claro, esto, bueno, voy a aportar, ojalá, Melia pueda complementar, que yo sé que tiene mucho que contar, pero rapidito. Fundación Crea, como bien acabo de decir, nació y se comenzó a constituir como fundación durante el 2020 y 2021. Casualmente, hoy tuvimos una reunión ya para terminar, digamos, algunos temas de constitución con todo el proceso legal que esto involucra. Nuestra primera experiencia, digamos, como equipo, surgió en el programa de START, no como fundación, sino como equipo. Actualmente, lo que hemos armado como fundadores es, uno, el propósito, la parte filosófica de la fundación. ¿A qué? ¿Cuál es la visión a la que queremos llegar todos los días y que eso nos inspire y nos motive? Hemos armado un portafolio que le hemos llamado Portafolio de Programas y Proyectos por ahora y estamos dándonos a conocer a embajadas y empresas privadas que ya nos reconocen a nosotros, digamos, a Susana, a Nelida, a Alejandra y a mí, por el trabajo que hemos hecho. Ahora nos estamos poniendo el sombrero de una fundación sin fines de lucro y presentando proyectos sociales, educativos y culturales. Entre esos proyectos que estamos presentando ahora mismo como Fundación Crea, es esto, llevar un programa de tutorías gratuitos a niños de escuelas públicas. Recientemente, en noticias salió que de 24 a 28 mil, lo recuerdo muy bien el número, pero el número es significativo, estudiantes de escuelas privadas van a pasar del 21 al 22, es decir, del año 2021 al 22, al sistema público. Y esto que implica que en un sistema en el que la educación tiene muchas áreas por mejorar esto y que tradicionalmente la educación es masiva, lo que queremos hacer a través de un programa de tutorías personalizadas es que el estudiante reciba a un tutor que ataque principalmente sus debilidades. Y esto lo vamos a hacer a través, digamos, del know-how que ya tutores tiene a través de Alejandra Lizarazo. El otro programa que estamos lanzando y no me voy a extender mucho es uno en el cual nosotros ya tenemos experiencia en Livebook que se llama Guardianes de la Historia. Básicamente es despertar el interés por la historia y la cultura de Panamá a través de un juego lúdico en el caso antiguo con retos, trivias. Y la meta es impactar a 500 niños este año. Digamos, como fundadores, como fundadores, Nélida, Susana, Alejandra y yo estamos llevando a cabo un programa con la Embajada de Estados Unidos que se llama Community Champions. Básicamente lo que busca es acelerar, desarrollar, consolidar el ecosistema emprendedor de aquellos emprendedores que ya están en una etapa un poco más madura buscando internacionalizarse algunos, buscando mejorar ese feed de sus productos con el mercado. Y es una serie de encuentros, dos al mes, por 10 meses, en los que estos emprendedores van a recibir herramientas, mejores prácticas, anécdotas también de cómo hacer ese feed. De hecho, le hemos llamado Achieving the Product Market Feed o Achieving Product Market Feed, que es ajustar el producto al mercado. Y bueno, ahora sí le cedo la palabra a Nélida, que de hecho es, como quien dice, la directora de contenido. O sea, ella es la que le pone el control de calidad para que todo ese contenido, toda esa experiencia de aprendizaje sea la mejor. O sea, los expositores sean los mejores, los temas sean los mejores. Pero bueno, le cedo la palabra a Nélida. Sí, muchísimas gracias. La embajada de Estados Unidos tiene un programa que se llama Community Champions, que está abierto. Ellos abrieron su primera convocatoria el año pasado para que sus expecarios pudieran presentar diferentes propuestas. Y la nuestra, la de nosotros cuatro, pues fue favorecida como el programa piloto para iniciar este programa tan maravilloso que la embajada pues tiene en mente y es crear o potenciar las, 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 las empresas y los emprendedores y los empresarios en Panamá. Entonces, nosotros, cuando escribimos la propuesta, nos hicimos la pregunta, ok, ¿cuáles son los baches, cuáles son los vacíos estos que los emprendedores en Panamá y los empresarios, y los innovadores y los intraemprendedores tienen? Y nosotros sabemos de muchos, de los programas que son súper buenos, que han, han hecho diferentes organizaciones gubernamentales y organizaciones privadas, incluyendo la empresa privada. Y en base a nuestra experiencia como empresarios que hemos llevado, pues, empresas de alta tecnología a las, las grandes ligas y que estamos en el día a día, nosotros nos dimos cuenta que hay un vacío muy grande en eso lo que, en lo que me soñó, 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 Roberto, que es en la correspondencia ese ajuste de los productos al mercado, porque uno puede tener un buen producto, pero si el mercado no es, o no está creciendo a la velocidad que se necesita o no es el mercado indicado por más buen producto que uno tenga, olvídate. y claro, uno también puede estar en un buen mercado y si el producto no es el adecuado tampoco funciona. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un canvas, utilizamos la lógica de, 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 detrás del canvas de, es, es estrategiarse y nos hicimos la pregunta, ok, esto de value proposition, esto de canales de distribución, realmente, ¿cómo en la práctica, cómo en, o sea, con, con nuestra experiencia de siete, diez años en esto y la experiencia de nuestros, eh, colegas, los que hemos, eh, invitado, cómo esto se, se, a, aterriza, perdón. Y lo que, lo que nosotros, eh, diseñamos, diseñamos, fue un canvas, un canvas que a mí me encanta porque es un mapa que lleva al emprendedor a través de los diferentes aspectos que hay que tomar en consideración para encontrar esa correspondencia entre el producto que están pensando, ideando o desarrollando y los mercados o las audiencias o los clientes o los usuarios, como tú le quieras llamar, consumidores que están tomando en consideración. Entonces son lecciones aprendidas con sangre, con sudor, que la estamos empaquetando y dándosela a los emprendedores para que reflexionen y para que tomen en consideración estos pequeños, estos pequeños, entre comillas, grandes detalles que, eh, y que pueden realmente catalputar lo que ellos están eh, haciendo. Y, y lo que pasa, Katy, es que cuando uno está hablando de esa correspondencia entre el producto y el mercado, o sea, es un proceso sistemático, no es una cosa que, ay, voy a probar esto, no es un proceso sistemático, en, en, a través del cual uno hace experimentos, toma datos, hace los ajustes, hace experimentos, entonces, no es algo que, no es algo fortuito, no es algo improvisado, y eso, eso es una, eso es parte de la cultura de emprendimiento, o sea, trabajar de forma sistemática, recoger los datos, hacer los ajustes y volver a intentar. Tenemos también módulos que están relacionados con cómo conversar con el cliente, de hecho, Roberto, tiene una conferencia en el encuentro de el, el, el próximo mes, que es el mapa de empatía, cómo llegarle a tus clientes, porque nos pasa muchas veces que hablamos y hablamos, y hablamos, y el cliente se abomba, y total, no vendemos nada. Entonces, son cosas, y ya te digo, aspectos que nosotros hemos vivido de primera mano que lo hemos sufrido y lo hemos sudado y que estamos entonces dándoselo de una forma bastante amena a los emprendedores y a los participantes que, pues, van dos veces al mes a recibir o a compartir con, con nosotros. Y ya estamos hablando de, de cuántas personas están siendo capacitadas a través de este programa auspiciado por la embajada y en la cual están, por supuesto, ustedes participando como algunos ex secretarios del Fulbright. Este programa se llama Community Champion, creando una comunidad de campeones en el emprendimiento. Sí, buena pregunta, ¿no? Excelente, Nélida, atinaste en todo. Mira, actualmente, acabo de ver la cifra, hemos tenido 62 personas participando a través de los tres encuentros que ya hemos llevado a cabo. Comenzamos en el mes de diciembre con un tema bien, bien interesante que fue marca personal con Marisol Guisado. Esto, luego tuvimos el privilegio de tener a Nélida con temas de, esto, ¿cuál fue el tema que tuviste, Nélida? Productos de alcance global, el tema de la inclusión y la diversidad, que, perdón que yo ponga mi, que, o sea, que es una cultura organizacional interna, eso no depende del mercado, eso depende de cómo el empresario y el emprendedor planifica sus equipos y planifica, pues, muchas de las cosas que nuevamente tenemos que tener en consideración. Luego seguimos con, el jueves pasado tuvimos a Marlene Saldariaga, una emprendedora panameña, más de siete años de experiencia en exportación y así sucesivamente vamos a tener una serie de encuentros hasta el mes de agosto o septiembre, de hecho, en marzo o abril, esto, vamos a estar en David. Han sido ya 62 emprendedores, nuestra meta por lo menos es de impactar a 150 emprendedores, esto, sí hay que reconocer un poco que como los encuentros han sido presenciales y ahora mismo estamos pasando por una cuarta ola, esto, se les está haciendo difícil a algunas personas, pero queremos llamar a toda esa comunidad emprendedora de que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, arroba fundacrea, está abierto el programa todavía inscripciones, las participaciones son gratuitas, esto, y el próximo encuentro va a ser el próximo jueves de, el jueves 27 de de enero, de hecho, vamos a tener a Nélida, esto, un tema súper interesantísimo que, bueno, le dejo la palabra a Nélida para que, para que. Muchas gracias, sí, el tema del próximo jueves 27 está relacionado con inteligencia competitiva, muchas de las, muchas veces, pues, la parte de análisis de mercado, análisis de competidores y de los, de los drivers o de los motores de, de alguna tecnología o de algún servicio, digamos que esa, esa planificación, esa búsqueda de información no está clara, entonces, el próximo jueves lo que vamos a hacer es a presentarles las metodologías o las formas de poder desarrollar el aspecto de inteligencia competitiva como una competencia o como una capa, sí, una competencia básica dentro de las empresas y, y si queremos decir el lugar, pues, va a ser en la plaza de la ciudad del saber en Clayton, se llega fácilmente es un lugar abierto, estamos cumpliendo en todos nuestros encuentros con, eh, las medidas de bioseguridad que el MINSA, pues, ha establecido y los invitamos a que participen, pues, ahora que estamos en el verano de, de los siguientes encuentros que esperamos vayan a hacer allí en este lugar tan hermoso que es parte de nuestro patrimonio histórico también. Estos son unas masterclass casi que de emprendimiento para graduarse y todo sobre el tema y ya desde el punto de vista de la experiencia de ustedes como emprendedores que precisamente con sudor, lágrima y sangre han emprendido durante años, ¿qué han visto de las necesidades que hay en el ecosistema panameño? Porque se habla mucho en, precisamente en el globo, en el monitor global de emprendimiento, todos los, el ánimo que hay en Panamá de emprender, pero de repente la cantidad de emprendimientos que mueren también en el camino y que nos siguen. Sí, si quieres, yo... Claro, dale Roberto, dale Roberto, sí. Mira, es una, una, una pregunta bien amplia, compleja, pero no complicada, porque el problema es, es sistémico, ¿no? El problema tiene, tiene muchas facetas, tiene muchos ángulos, tiene muchos actores, tiene muchas variables. Sin embargo, una de las cosas que nosotros escribimos, digamos, en esta propuesta para hacer referencia y ser consistente con lo que estamos hablando de Community Champions, lo que estamos haciendo con este programa, uno de los problemas que nosotros apuntamos es que el sistema educativo tradicional no está preparado y no prepara a jóvenes para que luego de su vida de educación premedia tenga ese interés o esa vocación o ese espíritu o esa curiosidad por emprender. ¿Ok? Entonces, en el sistema educativo ya hay parte del problema. Luego, otra parte del problema es que dentro del ecosistema emprendedor se conocen pocos casos de éxito como por ejemplo lo que acabamos de ver esta semana de que Y Combinator acepta a cuatro emprendedores. Eso es lo que tiene que estar en los billboards. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones las que sean se inspire y digan ¡Hey! Yo quiero emprender porque hay oportunidad. ¿No? Definitivamente bueno el mercado panameño es un mercado chico ¿No? Y el hecho de que el emprendimiento muera o sea no es que sea un problema es que es parte de la naturaleza de que el emprendedor tiene que entender y mentalizarse de que si el emprendimiento muere o sea no es un fracaso lo que hay que capitalizar es el know-how ¿Ok? ¿Qué cosas no funcionaron? O sea no fue accidental entonces es como dice como dice Nélida el emprendedor tiene que cultivar desarrollar esta inteligencia competitiva ¿Ok? Iterar pivotear por qué fallé por qué cometí errores y capitalizarlo en conocimiento ¿No? Y que ese conocimiento se traduzca en éxito Claro esto lleva mucho tiempo Esto otra de las cosas y para terminar mi aporte es que en el ecosistema de emprendimiento local panameño los fondos económicos no reembolsables que hay disponible se requiere de una capacidad técnica muy alta para poder presentar una propuesta y ganar esos fondos económicos y no muchos emprendedores que tienen ya el ímpetu las ganas pueden llegar a ese nivel técnico entonces esa es otra de las cosas que nosotros también estamos apuntando en el programa de Community Champions darles ciertas claves y como dice Nélida me robo sus palabras esto no es una receta de cocina emprender no es ABC 1, 2, 3 y ¡pum! te salió el cake o sea no sucede así hay que analizar los datos hay que estar en constante comunicación con el cliente hay que entender qué es innovación y qué no es innovación hay que capitalizar los errores esto bueno lo dejo hasta ahí no sé si Nélida tiene otros apuntes pero si me permites yo lo que quisiera es complementar lo que tú mencionaste y yo voy a hacerlo desde el punto de vista de lo que es el emprendimiento dinámico que en inglés se conoce como startup y lo voy a hacer desde diferentes puntos de vista y es yo voy a comenzar por la inversión en Panamá hay un muy poquísimo apetito de riesgo y los inversionistas todo el tiempo están pensando en el retorno a la inversión invierten pensando en que quieren obtener el 50% de la propiedad o de de una compañía que apenas está comenzando y no lo ven como una inversión a largo plazo es decir un emprendimiento dinámico que crece rápidamente consume muchísimos recursos y el retorno a la inversión viene después de varios años entonces yo pienso que por un lado hay que hacer el trabajo de educar a los inversionistas o a las personas que quisieran pues aventurarse en ese campo de inversión de alto riesgo y de alto impacto también por otro lado es también entender o fortalecer la cultura de emprendimiento lo que yo he visto es que cuando uno usa la palabra emprendimiento emprendedor la mayor parte del público la entiende ah tú tienes un hobby emprender es como algo informal emprender es como digamos algo que yo hago en mi tiempo libre y puede que sea así porque el riesgo de desarrollar un nuevo negocio de desarrollar una innovación pues cuesta dinero y cuesta tiempo y uno no se puede dar el lujo de dejar todo pues un salario mensual para aventurarse que muchos lo hacen yo lo hice por ejemplo y es eso entonces también entender que los los emprendimientos son empresas son una entidad legal que genera impuestos que genera impuestos de empleo y de hecho en América Latina las MIPIMES contribuyen al 85% de todos los empleos de esta región es decir que son entes comerciales entes de negocios que generan riqueza y no solamente económica sino también bienestar social al poder emplear a una gran cantidad de personas entonces hay que un poco cambiarla esa mentalidad o esa percepción de lo que es significa tener un emprendimiento que nuevamente yo repito es un ente que genera bienestar económico entonces y también desde el punto de vista del emprendedor saber que hay que trabajar de forma sistemática hay que superar el trauma de los llamados fracasos para nosotros eso que nos sale bien es otro experimento más y estamos recabando los datos de ese experimento para nosotros hacer los ajustes y seguir entonces yo voy a usar las palabras de nuestra CEO en YC yo soy cofundadora de YC junto con Chen de Carlos Chen y Orlando Reyes nuestra CEO todo el tiempo dice emprender tener un startup no es o sea no es una carrera de velocidad es un deporte de resistencia y eso hay que ser resistente mental y emocionalmente y físicamente para poder realmente hacerle frente a todos estos retos que la gente que quiere cambiar el mundo y que quiere contribuir a la economía del país tenemos que pasar para ser reconocidos maravilloso reflexión por supuesto sobre todo lo que tiene que ver con este resumen de esta entrevista la pongo de esta manera Fundación Crea está abriendo el camino para la capacitación para crear una nueva cultura de emprendimiento con proyectos desde aguas abajo quiere decir desde los niños me imagino que vendrán también proyectos que tienen que ver con desarrollo web de la mano de Susana Lau que es experta en todo ese tema robótica y otras cosas y a su vez pues este programa tan interesante que un Unity Champion avalado por la Embajada de Estados Unidos que están capacitando ya en esta masterclass diría yo de emprendimiento a este grupo de 61 emprendedores y va por hasta 150 en todo el país y por lo menos por lo menos así es así es por lo menos 150 y bueno la verdad que podemos ejecutar otros otros programas y proyectos más simultáneamente esto sí gracias gracias por la entrevista gracias por la entrevista yo quisiera cerrar dándole las gracias a la Embajada de Estados Unidos que ha depositado en nosotros cuatro tres de los cuales pues Susana Alejandra y yo somos expecarias de sus programas pues la confianza de que nosotros como primer programa de los campeones de la comunidad en emprendimiento estamos hemos diseñado y estamos ejecutando realmente nosotros cuatro nos sentimos súper honrados de que hayan puesto pues la la confianza y los huevos en la canasta nuestra para nosotros desarrollar este programa así que nosotros confiamos en que lo estamos haciendo bien y pues que vamos a realmente a escalar y a tener impacto sobre un número plural y significativo de empresarios emprendedores y de innovadores incluyendo los intra emprendedores que también pues a veces los dejamos por fuera entonces muchísimas gracias Katy realmente es un honor verte nuevamente me alegro mucho claro que sí siempre las puertas abiertas para ustedes al final para finalizar este programa o esta primera etapa del Community Champion van a seleccionar emprendedores ganadores los van a digamos a exponer a posibles inversionistas además de digamos de dar todo este conocimiento de incentivarlos de inspirarlos ¿se prevé algún tipo de digamos de competencia o de selección? bueno estamos todavía nosotros mismos estamos haciendo el fit de este programa a nuestra audiencia y tratando de evolucionar muy rápido o sea parece mentira pero el tiempo pasa muy rápido hemos pensado en varias cosas preliminarmente lo que sí queremos es de alguna manera seleccionar filtrar no sé si a través de un concurso competencia aquellos emprendedores que posteriormente pasen a una fase como de mentoría o de coaching con cualquiera de los cuatro de nosotros los organizadores de Community Champions ¿no? esto todavía estamos diseñando definiendo digamos cómo va a ser el desenlace de eso para que hay una continuidad y hay una sostenibilidad de lo que estamos tratando en en el programa de Achieving Product Market Speed perfecto bueno muchísimas gracias enhorabuena les dejaremos entonces en las direcciones y donde se pueden registrar quienes quieran seguir participando de este programa gracias muchísimas gracias 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 por ver el video